El Uruguay es un país de creadores. Desde sus inicios, este pequeño rincón del mundo ha producido grandes artistas en diversas disciplinas. ¿Cuáles son los procesos que los llevan a plasmar su obra? ¿Qué intenciones se esconden detrás de estas? ¿Y cuáles son los caminos que recorren? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder a lo largo de este viaje. Sean bienvenidos a Génesis. Génesis 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 La Paloma Bueno, empezó... Yo soy de La Paloma, Rocha, y siempre digo medio enjoda, como que no es una historia muy romántica, de esas que en la familia hay una cámara antigua o el padre era fotógrafo y qué sé yo, o artista, pintor, y bueno, no. Pero me tocó de más grande, de más grande y en un contexto laboral, de los primeros trabajos. Pero en eso encontré una profesión y encontré algo que realmente me gustaba, que tenía ganas. Y me vine a Montevideo ya súper decidido, ahora sí, a estudiar fotografía en el Fotoclub Uruguayo. Empecé a estudiar, empecé a trabajar a su vez. Ese trabajo me llevó a otro medio y a otro medio. Empecé a crear una especie de... de línea un poquitito más autoral. No más autoral, pero más consciente. Mi nombre es Santiago Barreiro. Hace 10, 12 años que trabajo en fotografía y hace 6 o 7 que me dedico, entre otras cosas, a estudiar la danza en sus diversas formas. Música 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 ¿Cómo llegaste a ese nicho ballet en tu fotografía? Llegué en el 2011, fines del 2011. Estaba haciendo una cobertura a nivel profesional, laboral, para el Ministerio de Cultura en lo que fue el Bicentenario. Era un montón de eventos, de fiestas y qué sé yo. Y una de ellas fue una actuación del Ballet Nacional del Sodre y creo que Agarrate Catalina en la Rambla. Yo nunca había visto ballet en mi vida, danza muy poco. Y bueno, tenía que fotografiarlo. Fue una cosa como muy simple, pero me encontré con algo que me fascinó. Me encontré con una propuesta de mucha gente tirando para el mismo lado lo que puede ser un director de la compañía, un coreógrafo, un escenógrafo, un bailarín. Todos tirando para el mismo lado que es aquello de contar una historia dramática o transmitir algo, un concepto, una idea. Y es básicamente lo que hacemos los fotógrafos. Ya sean los fotógrafos documentales, los de concepto, qué sé yo, todos queremos contar una historia. Y esto me permitió encontrar como un camino con un tema, con un tema y más allá del estilo, ¿verdad? Que me parece súper importante, ¿no? Generar ese compromiso. Eso te llevó a hacer una búsqueda de estilo por dos caras. Por un lado, empezaste a trabajar como fotógrafo para el ballet del Sodre, pero por otro lado, empezaste con un proyecto personal que terminó en un libro, Pueblo Ballet, que fue también como una búsqueda de salir de ciertas cosas. Nada, fue súper interesante y fue muy divertido porque salíamos a la calle con un bailarín, bailarín, bailarina, y, bueno, tratábamos de como sorprender a una persona en la calle, en donde sea, siempre como sin avisarle, ¿verdad? Y ver qué pasaba. Y las reacciones eran muy variadas, desde sorpresa hasta como que, claro, las personas se corrían, ¿verdad? Porque uno ve, no sé, un fotógrafo o un rodaje en la calle y lo primero que tendés a hacer es a correrte, ¿no? Porque entendés que no sos el protagonista, pero en este caso lo eran, o sea, era la búsqueda. Y se generaban dualidades muy interesantes. Y, bueno, nada, el resultado terminó siendo un libro que a mi gusto quedó muy lindo. Y, bueno, fue un trabajo que, como decíamos, es el puntapié inicial en este compromiso con la investigación y la búsqueda y el estudio de la danza, ¿no? El primer día es la búsqueda Uno de tus proyectos fotográficos más importantes es Alienación. Contanos de qué va. Al trabajar muchos años con bailarines, empecé a ver que había muchas preguntas que ellos mismos se hacían, sobre todo a llegar a cierta edad. Ellos vienen de una estructura súper clásica de danza. Y como que en algún momento, no todos, pero una gran cantidad, se empieza a cuestionar hasta dónde son ellos los que interpretan los roles. O sea, tienen el poder de contarlo a su manera, pero no están contando, digamos, su propia historia. Entonces, de alguna manera, ciertos bailarines llegan a una edad en que como que les genera una inquietud empezar a hablar de ellos. Pasa mucho en la danza contemporánea. Entonces, me pareció que estaba bueno hablar de ese proceso que viven durante muchos años, que es como que están enajenados, ¿verdad? Como que no están tan libres con respecto a la interpretación. ¿Y cómo plasmas esta propuesta? Y la propuesta, como venía trabajando el hecho de que son historias, o sea, o conceptos que surgen en una época, bueno, muy antigua, y que desde ahí viene la presión hacia el bailarín, me pareció correcto ponerlos en un contexto antiguo, en algunas ocasiones derruido, ¿verdad? De alguna manera, esa estructura alude al poco margen que tiene para contar su historia, o al nulo. De hecho, en las fotos no se les ve la cara. No, justamente. Bueno, eso alude directamente a que no son ellos. Y las expresiones que ven en el cuerpo a veces tienen un poco como de queja, ¿no? O sea, siempre tiene una mitad de estructura clásica a la que no se pueden escapar, de la que no se pueden escapar. Y por otro lado, en las manos o en el pelo se ve un poco el descontento o la necesidad de expresar su propio, nada, su propia historia. Sí, incluso son situaciones como imposibles físicamente, ¿no? De llegar al límite. Sí, exacto. Sí, sí. Bueno, eso también te lo da el tipo de artista con el que se trabaja, ¿verdad? O sea, llevar ese descontento a un nivel que a una persona, digamos, normal, entre comillas, no podría, ¿no? O sea, una mano extendida atrás del cuerpo, un salto increíble donde se agarran las caras y, bueno, es un juego entre lo... Como que quiero escaparme y no puedo, ¿no? Justamente en este lugar hice una fotografía. Tenemos dos salas en la fotografía que están detrás nuestro. Tenemos el centro cuadrado, casi perfecto, donde va a estar, estuvo el artista, digamos, enmarcado, que tiene que ver directamente con el concepto. Pero, como te decía, tampoco está bueno abusar de esta herramienta porque es una herramienta. Realmente, si uno ve el trabajo, hay un ritmo que se repite constantemente y tiene que ver directamente con este tipo de estructuras. Claro. Bueno, intentar de no aburrir con la herramienta, ¿no? Que la herramienta sea una herramienta y que no sea un recurso en sí mismo. Este proyecto de Alienación también te generó un planteo que vos trabajabas siempre con el cuerpo, con la bailarina o el cuerpo femenino y cómo llegás a partir de ahí a tener la visión de la contrapartida, de lo que es el género, pero la perspectiva masculina de la danza. Sí, claro, sí. Yo este trabajo lo empecé, Alienación lo empecé en el 2015. Y en el medio, bueno, desarrollé un trabajo que, bueno, como hablábamos hace un rato, que fue en Cuba, que habló del método de enseñanza de los cubanos y ahí me di cuenta que, bueno, con la ayuda de un tutor, que había mucha presencia masculina. Y me empezó también a interesar, claro, esa contrapartida, ¿verdad? De cómo afecta todo esto que hablábamos a la parte, digamos, a la parte del varón, que también se ve afectado por ciertas cosas. También se ve, también tiene consecuencias de ese cúmulo de cuestiones patriarcales, ¿verdad? Y me pareció muy interesante volver a eso. Y empecé a escribir. Empecé a escribir un proyecto que hablaba un poco de la masculinidad, ¿no? Sobre todo en la danza clásica y en Latinoamérica. Porque Europa es otra historia, ¿verdad? Y, bueno, la verdad es que todavía no he hecho alguna foto, pero estoy más en el proceso de cranearlo, ¿verdad? De escribir e informar un poco y... ¿Hacés ese ejercicio de escribir antes sobre un proyecto que después vas a fotografiar o que vas a desarrollar en fotografía? Sí, sobre todo últimamente. Cuando era un poquito más joven, la inquietud fotográfica no era agarrar la cámara y salir a sacar fotos. Hoy en día, y también se da mucho en la fotografía contemporánea, se está pensando mucho más. O sea, es un ejercicio sentarse a escribir porque es la única manera donde le podés dar realmente profundidad al trabajo. Claro. Ya no es un... Bueno, saco fotos y veo qué pasa y encuentro una foto que abre, una que sigue la línea narrativa y una con la que cierro. Hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que lo hace excelente. Entonces, yo preciso y creo que la fotografía contemporánea precisa que se estudie un poco más, ¿no? O sea, aquello de escribir, comprometerse y de que el mensaje y la historia tenga un contenido más... ¿Qué sé yo? Más de fondo, ¿verdad? Y que de alguna manera trascienda la imagen. Darle un poco más de tiempo a las cosas para que realmente tengan sentido y que ese mensaje pueda llegar con contenido. Porque tampoco es llevar mensaje por llevar mensaje, ¿verdad? Más de fondo, ¿verdad? La verdad es que no sé mucho. Se ve que es una cosa natural, digamos, que tenía. En mi casa había una cámara, que era de mi padre, una Rolex. Y en cierto momento empecé a... Agarré la cámara y, bueno, salí a sacar. Y en esa época, por razones obvias, todo era fotografía más de documento y de denuncia, ¿no? Es más, yo sin saberme sentí como que si agarraba para la fotografía, era por ahí. Ni siquiera me daba cuenta que estaba incómodo, pero después cuando encontré otros caminos o cosas que me salían, ahí sí sentí una comodidad, ¿no? Uno tiene, naturalmente, sale, ¿no? No lo podés tapar tanto. Hola, mi nombre es Álvaro Sino. Mi actividad oficial, avalada por la UDELAR, es que soy ingeniero civil. Hago comerciales de televisión, tanto en la parte de dirección como en la postproducción. Y además, soy fotógrafo. Y además, soy fotógrafo. Pasaba otra cosa, además de esto social y documental. También había como un estilo. Me acuerdo de ver anuarios de Nikon que generaban como un concurso anual que había. Y todas las fotografías eran como lo que se llamaría ahora fotocluberas, ¿no? Todas son con la luz y algo... Composición. Una composición, ángulos extremos. Un poco todo sensacionalista, digamos, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, sí, influyó mucho que yo, no sé, en esa época, me hice socio de la Biblioteca Artigas Washington, que estaba en la Alianza Uruguay-Estados Unidos. Encontré en esta biblioteca libros impresionantes de fotógrafos americanos y algunos europeos, ¿no? Yo qué sé, Weston, Arbus, Steichen, Steiglitz. Te genera como un descanso saber que hay otros caminos también, ¿no? Y ahí me sentí cómodo y me sentí como más... También conocí a algún fotógrafo acá en Montevideo. Y me ayudaron a decir, bueno, está, sube, saco esto, ¿no? Lo que me sale. Y ahí sí, ya me fui más para el formato cuadrado, digamos. Hay una cosa mucha que tiene que ver con interiores, con edificios, con composiciones, por lo general, con una ausencia de personas, sino que son espacios, pero los espacios no están vacíos, ¿no? No. Están llenos de un contenido, de aquello que pudo haber sucedido, en realidad le da una vida muy fuerte, un despegue a la imaginación y están cargados. Si bien está la ausencia de personas, todo lo que sucedió está ahí, ¿no? Sí, sí, yo justo estuve pensando un poco y ayer logré avanzar un poco más en mis pensamientos porque siempre me hablan de las cosas deterioradas o, ¿no? Que es cierto, pero me di cuenta que lo que me gusta es sacar una cosa que fue una cosa y se transformó en otra, ¿entendés? No es cualquier deterioro, no es que salgo y una pared toda rota y me gusta. No, me gustan como los ambientes donde hubo un cierto lujo, un cierto... Porque me doy cuenta que me gusta ese contraste. Un cierto lujo hacia una cierta decadencia. Sí, un cierto lujo que deviene en cierta decadencia y ese devenir, digamos, que nos enseña, me parece, más cosas sobre muchas cosas, ¿no? Es lo que me gusta. Me doy cuenta que ese es el truco o es lo que me dispara a la cabeza. Hace poco, no sé, una foto, me pidieron una publicación y eligieron, de las fotos que yo tenía, una muy antigua. Y tuve que escribir además. Cosa que ahí me va mal en el tema de escribir. Pero me di cuenta que en esa foto, que era sobre una casa del Piná, en pocas cosas, yo contaba muchas cosas, para mí, ¿no? Lo que yo veía del Uruguay de los 50, ponele, ¿no? La casa que cada persona tenía su casita de vacaciones, ¿no? La influencia de los muebles americanos y un poco lo que pasó después. Todo eso con tres cosas. Una mesa, un floreo y un espejo, ¿no? Yo eso lo veo ahí, ¿entendés? Veo esa foto, no sé si lo transmito, pero lo veo. Y vas como con esa mirada, ¿no? Sí, lo tengo ahí. Proceso, ¿no? Ahí está en la mente. Entonces estoy en lugares, a veces estoy en un asado, y ya veo un lugar y ya le digo a la persona, che, ¿yo puedo venir a sacar una foto? ¿O voy por la casa? No, no, no soy de andar cazando fotos. Salvo si me voy de viaje a algún lugar y no tengo más remedio. Llevo la cámara y estoy en modo cazador. Pero si no, es otro sistema. Con el avance de la fotografía digital, Sino comienza a investigar las posibilidades de la postproducción y la manipulación en la imagen, logrando como resultado series como Donde duermen las cosas, en donde la extraña representación de objetos sin sombras lógicas da lugar a un universo surrealista y onírico, que parece salir directamente del subconsciente del artista. Por ejemplo, en estas de Donde duermen las cosas, que era este efecto de luz, que yo mezclaba varias fotos, en principio la luz tenía que estar adelante del lente para generar que los objetos los envolvía una sombra. Pero acá, como no me daba tanto, son tres fotos. Esta es con la luz a la izquierda, entonces tengo esta sombra, con la luz a la derecha, tengo la sombra del lado izquierdo, y en algún momento está la... Cómo yo tapaba mi mano que sostenía el coso, es con esta foto, que es con esta luz en el lente. Entonces esta es como la base que me permite tapar esto y tapar esto, ¿no? No sé cómo la información... Pero a su vez te da una sombra... Y me da una luz que no puede existir, porque la luz sale desde adelante del lente, entonces los objetos quedan... Le dan un toque fantástico. ... rodeados de sombra, sí, totalmente. Muy parecido a ir con una linterna, o cuando vas en el auto, esa luz que te queda cuando... Porque obviamente cuando estás en el auto, tu ojo está detrás de las luces que hacen esa sombra, ¿sí? Es como una cosa de... Una sensación de cosa encontrada en la noche, ¿no? De buscar. De buscar y encontrar algo en la noche. ¡Suscríbete al canal! Tiene que ver eso también, ese tema del trabajo en la postproducción y el poder pensar después sobre un material base, ¿qué vuelta le puedo dar? No, bueno, pero ves, ahí te digo eso, no es así, yo no... No es así, se me viene todo el pack junto, no es que... Bueno, tengo esta foto, ¿cómo puedo mejorar esto? No, no, es un... ¿Es de entrada? Es de entrada eso, después sí, obviamente, cómo que me funciona, que esto no funciona, que esta idea no sirvió para nada, pero trabajás un poco. Aquí trabajé un poco, incluso en las... Si bien mis fotografías anteriores son como muy compuestas, muy equilibradas, en estas, que si bien lo son, traté de que fueran como más documentales, la cámara está inclinada, los ángulos no son tan frontales, las otras son... pero también es un poco trampa. Es más, en algunas llegué a girar el cuadro para que pareciera una cosa más de flash de la noche, ¿no? No está todo balanceado y vertical y todo. ¿Y por qué? ¿Por qué más documento? Porque me pareció que sirve para comunicar esto de cosa encontrada en la noche como una cosa más casual, pero todo eso va apuntando a una idea, ¿entendés? A esa idea para transmitir, para completar ese paquete de imagen que vos estás presentando. Es una verdadera narrativa. Es una narrativa, sí. Te vas dando cuenta de todo, en una imagen, todo lo que hay, digamos, desde el punto de vista, si la saco acá, si la saco acá arriba, el color, el ángulo, y eso también. Si está desbalanceada, es una cosa. Si está todo vertido, son cosas que vos, como público, de repente no lo sabés, pero que se te están transmitiendo a varios niveles. En la serie Fantastic, Sino vuelve a utilizar la postproducción como medio para crear una obra, retratando edificios antiguos en un juego de luces que da como resultado un universo particular con toques fantásticos. Acá estamos viendo el Museo Blanes. Acá vemos el Museo Blanes que encontré esta foto que todavía está en su formato de capas, ¿no? Y ves la foto de noche. Bueno, acá tiene una capa de corrección de color, no sé cuánto. Y acá ves cómo está insertada, ya está cortada, no la puedo mostrar. La foto que saqué de día con él solo. Si yo saco la foto de la noche me queda solo esta parte. Esa parte. Que es una foto de día. Para eso tenía que ir y marcar el lugar donde está la cámara y más o menos tener... Ya te digo, tiene el problema de que tengo que ir dos veces al lugar, una de día y otra de noche. Que bien eso estoy ahora en este tipo de fotos. Y vos también viajaste mucho. He viajado. Y seguís viajando. ¿Y eso te influencia también? Sí, igual para las fotos que yo hago, vos sabés que las puedo hacer acá. Yo viví en Los Ángeles, no me salían las fotos. Más bien me salen las fotos acá. O sea que hay una cosa muy de arraigo montevideo. Totalmente. No de mí, pero capaz que de mí también, pero sí al nivel artístico es como que lo que me genera... Porque hay una cosa histórica que está en mi foto que sin duda esa historia la conozco mucho por haber vivido acá. Así que sí es una versión como documental al final. Y al final... Sí, pero es... Autográfica. Es un documento, pero es un documento como abierto, más generando, buscando... Es verdad no lo busco, pero me sale, ¿no? Es un documento de identificación a otro nivel. No una anécdota así sencilla, ¿no? No una anécdota de la edad. No una anécdota de la edad. No una anécdota de la edad. Gracias por ver el video.